¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay duda como el hogar Nada, 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 nada No hay duda como el hogar Buenas tardes familia dominicana y del mundo Llueva, truene, oventé Este programa es en vivo Ya inicia el toque de queda de cada domingo Hoy bajo la conducción de nuestra queridísima Ameralda Ruiz, esto es Domingo Familiar Bueno, así es señores Muy buenas tardes para todos Bienvenidos, qué gusto saber que estamos Entrando en este rincón íntimo y especial Como es cada hogar dominicano Nosotros contentos porque a esta hora Hacemos esta pausa para iniciar nuestro trabajo Compartiéndolo con mucha alegría Con muchas informaciones importantes Y sobre todo con la enorme intención de que la familia pueda unirse Pueda fortalecer lazos y que pueda obtener pues todas esas herramientas necesarias para tenerla a la mano Cuando van pues a resolver cualquier situación o cuando necesitan tener pues el detalle importante En cada una de las situaciones que vive la familia Así que hoy domingo Lluviosos por algún lado, por otros no Pues de todas maneras estamos aquí llevando este calor humano Para que en torno a toda esta producción usted pueda encontrar respuesta Pueda sentir el acompañamiento que necesita para que pueda estar al día en cada uno de los detalles Así que yo los invito a que no se desconecten Quédense durante estas dos horas Y que puedan recibir toda esta información De inmediato conectamos con nuestro saludo musical Y luego seguimos con todo el desarrollo de lo que es el contenido de este Sudomingo Familiar Dios eres mi inspiración La divina musa de esta canción Tú que me has dado la vida, lo que tengo, lo que soy Quiero agradarte mi Dios Con lo poco que puedo darte Señor No te fijes en mis carencias, en mi debilidad Que ante ti vengo Señor Con un humilde corazón Cada vez que abro mi boca Señor Tengo que alabarte y adorarte Con la esperanza de que te agrade Yo tengo que agradecer Yo tengo que darte gracias Señor Y reconocer tu gloria y poder Y gritarle al mundo cuán grande eres Dios eres mi inspiración La divina musa de esta canción Tú que me has dado la vida, lo que tengo, lo que soy Quiero agradarte mi Dios Con lo poco que puedo darte Señor No te fijes en mis carencias Que te fijes en mi debilidad Que ante ti vengo Señor Con un humilde corazón Cada vez que abro mi corazón Cada vez que abro mi boca Señor Tengo que alabarte y adorarte Con la esperanza de que te agrade Yo tengo que darte gracias Señor Y reconocer tu gloria y poder Y gritarle al mundo cuán grande eres Quiero agradarte Señor Quiero agradarte Señor Quiero agradarte Amado mío mi Rey Quiero agradarte Que chévere agosto es el mes de la lucha contra la diabetes Por eso traemos un profesional en la materia Luego de la pausa El endocrinólogo Cristian Drozante estará con nosotros Mientras, síguenos en nuestras redes sociales Mientras, síguenos en nuestras redes sociales